Pensar en el desarrollo de la ingeniería, de su aporte al país y en el bienestar de los ingenieros, nos obliga a pensar en nuestra institución, el Colegio de Ingenieros del Perú, que tiene que consolidarse. Tiempo atrás dejamos nuestra estructura centralista para un desarrollo descentralizado a través de los consejos departamentales. Sin embargo, la diferencia socioeconómica de las regiones han generado consejos con diferentes niveles de desarrollo. En esta gestión nos proponemos estimular el progreso de todos los consejos, pero dando hincapié a los menos favorecidos, propiciando oportunidad para ellos. No en vano, me acompañan en la directiva reconocidos ingenieros, líderes departamentales, exdecano de varios consejos del interior del país, quienes serán los grandes impulsores de esta labor. A ellos, como ustedes testigos, les indico que existen grandes esperanzas en cada una de las regiones donde provienen, pero más esperanzas las tienen aquellos consejos que vieron la solución a los diversos problemas que existen en el Colegio de Ingenieros, sobre todo aquellos que cuando clamaban por una solución a su problema, desde Lima no se escuchaban. Por otro lado, hace tres años está en vigente la ley 28.858, que obliga para ejercer la ingeniería en el Perú, que los profesionales deben encontrarse titulados, colegiados y habilitados. En Lima, en los últimos dos años, desde el Consejo Departamental, hemos estimulado su cumplimiento entre los profesionales de ingeniería, de empresas, instituciones y docentes universitarios, con verdadero éxito, pues logramos incrementar el número de colegiados al doble. Similar a la acción que emprenderemos a nivel nacional, pero por otro lado pensamos que ya pasó el momento de las bondades, y debemos actuar poniendo en marcha lo que se llaman las fiscalías, tal que sean estas las que velen por el cumplimiento del referido mandato. Ya es hora de formalizar la ingeniería, ya es hora de que los ingenieros sean los que trabajen y los no pseudo-ingenieros, tal como lo hemos visto en ministerios, así como en otras organizaciones, tanto públicas como privadas. Y es hora de proteger las plazas de los ingenieros, para que sean ocupadas por ingenieros peruanos, para que estos no se vayan del Perú. Tenemos compromisos claros con los ingenieros, miembros de nuestra orden, que a nivel nacional, hoy ya superan los 100.000 profesionales. Conocemos varias de sus necesidades, destacan entre ellas, la defensa profesional, por lo que nuestro compromiso para que los profesionales extranjeros, que vengan a ejercer, sean por expresa necesidad o por clara reciprocidad, dada con un convenio internacional. Segundo, la seguridad social. Pese a que nuestros servicios como profesionales son para el desarrollo del Perú, son muy pocos los que cuentan con seguridad médica. Por ello, nuestro compromiso en lograr que el Colegio de Ingenieros, logre que sus ingenieros, cuenten con una adecuada cobertura de seguridad social. Tercero, la vigencia de los honorarios referenciales, dignos y justos, tarea a la que nos abocaremos desde los primeros momentos de nuestra gestión. Y cuarto, el programa de vivienda en todos los consejos departamentales para lograr ese sueño de la casa propia. No entiendo que un ingeniero civil, con más de 40 años de ejercicio, no cuente con casa propia. Debemos lograr que todos los profesionales ingenieros vivan de corosa y placenteramente. Además, de los aspectos referidos, nos abocaremos a que nuestros 28 consejos departamentales cuenten con lugares de recreación y otros servicios sociales que consideramos son sumamente necesarios para nuestros profesionales y sus familias. El Colegio de Ingenieros del Perú estará al servicio de cada uno de los consejos departamentales y actuará en consonancia con los propósitos de gestión de cada uno de los decanos, así a quienes guardamos el mayor de los respetos y aprecios. Es así que desde mañana el Consejo Nacional tendrá reuniones periódicas con todos los consejos departamentales e iniciaremos desde mañana con nuestros amigos y colegas del Consejo Departamental de Lima la primera reunión. De igual forma, fortaleceremos, otorgando las mayores facultades, al principal bastión de la ingeniería y del Colegio de Ingenieros del Perú, nuestros llamados capítulos. Nunca me he de olvidar que provengo de dirigente de uno de ellos. Los capítulos, repito, de los que provengo como dirigente, hoy son híbridos organizativos, puesto que no cuentan con representatividad ni personalidad alguna. Haremos que los capítulos se consoliden institucionalmente, uniéndose entre ellos a lo largo y ancho del Perú y también uniéndolos principalmente con las facultades de las diversas universidades y con las instituciones especializadas, pues ya es hora de ver nuestro país unido institucionalmente. Por ello, institucionalmente, haremos que, primero, exista una nueva normatividad moderna con adecuado estatuto, concordante con sus respectivos reglamentos y procedimientos, que también pondremos en marcha con la máxima exigencia en la ética y su cumplimiento. Al referirme a ética, las penas y sanciones serán revaluadas, poniendo especial énfasis en los casos de estar en cargos públicos o dirigenciales, pues, si queremos servir, es para servir y no para servirse. Segundo, que nuestros consejos departamentales y su consejo nacional estandaricen su actuar con la máxima transparencia de sus acciones y siendo su principal actor, los ingenieros, existiendo la calidad en el servicio y la prontitud es nuestra obligación. Tercero, que nuestro colegio de ingenieros sea una institución profesional ligada a todas las ingenierías y a los colegios que existan, asimismo, a las asociaciones, la Sociedad de Ingenieros del Perú, la IEEE, el Instituto de Ingenieros de Minas y Metalúrgica, el PMI Capítulo Lima, etcétera, etcétera, nos hemos de juntar. Así también, con aquellas creadas como el ICACIT y aquellas como hemos de crear el INLAC, el Instituto Latinoamericano de Calidad, Perú, entre otros.